La múcura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y es que no puedo con ella huevo Es que no puedo con ella huevero Es que no puedo con ella huevero Ay, que se escandalaria ¿Cómo le vas a don Honorato? Aquí mi amor, entre huevo y huevo Y entre huevo y huevo ¡Pollito! Don Honorato, ¿y qué era el gentío ese que usted tenía en su casa, pues? Ay, que le cuento, Candelaria Mire, es que vino el profesor Rodríguez de Caracas Y se trajo un telescopio ¿Eso es para qué, pues? Ay, Candelaria, no se gane ignorante Usted sabe muy bien que eso es para ver las estrellas ¿Y vieron muchas? Bastante, Candelaria Mire, sobre todo yo, mía, estaba pegado ahí Porque el profesor Rodríguez estaba empeñado en hacerme ver las estrellas Pero lástima que usted no estaba, Candelaria No estaba, pero a mí también me pusieron a ver las estrellas y sin telescopio Huevo, el huevero Y entre huevo y huevo, pollito ¿Qué es el gentilario? ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!